La Chiquitania, además de su rico pasado cultural, es una región con gran variedad de paisajes y ecosistemas. Bosques secos y bosques húmedos, pampas, pantanos, arboledas y serranías conforman un mosaico con amplia diversidad y abundancia de plantas con frutos comestibles, que además de sostener a la fauna silvestre, fueron parte importante de la alimentación de los pueblos originarios. En la actualidad, los frutos silvestres continúan siendo valiosos para la población rural, principalmente para los niños, pues son fuente permanente de calorías, vitaminas y minerales para las poblaciones aisladas y con muy limitado consumo de hortalizas, para quienes viven en estrecho contacto con la naturaleza. Las frutas silvestres son un alivio para la sed o el hambre. Miles y miles de frutas. Ahí está la almendra, el pitón, la guayaba, el ciruelo. En todas las comunidades hay, en los montes, en la pampa, en los aurillos del Chaco, hay también. Esta riqueza natural comienza ahora a tomar importancia económica, pues las cualidades nutritivas y de sabor de muchas frutas silvestres están despertando el interés de los mercados urbanos, gracias al proyecto Consolidación Local de Cadenas de Valor de la Almendra Chiquitana y Frutas Silvestres. Financiado por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, a través de ProBolivia, con el apoyo financiero de la Unión Europea, se están desarrollando oportunidades para que muchas familias chiquitanas se beneficien de la recolección de frutas silvestres, aportando así complementos a la economía familiar. Esta fruta con servilla, porque acá en la zona hay harta, pues no ves, tenemos harta, y de año a año todo se pierde. Es un buen beneficio para toda la comunidad, especialmente para los niños que están en vacaciones, y es un producto que se puede cohechar rápido, para todos, ¿no? Todas las familias. Así que por eso es que sería bueno que se pueda aprovechar todas las frutas, y del verbo es un ingreso para todas las familias. Las frutas recolectadas son trasladadas a la Asociación Minga, en San Ignacio de Velasco, donde se realiza todo el proceso de transformación para obtener pulpas, que luego son congeladas y almacenadas para su posterior comercialización. Gracias a este proceso, frutos como el pitón, el achechairú del monte, la guayabilla, el sucá, entre otros, comienzan a estar disponibles para la elaboración de refrescos, mermeladas y helados, agradando nuestros paladares, rescatando tradiciones y revalorizando el patrimonio natural de la chiquitania. Gracias. 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 Gracias.